La intención es poder comunicar públicamente a toda la provincia de Río Negro que la Asociación Trabajadores del Estado lanza el próximo jueves 7 de agosto una jornada nacional de propuestas. Esta jornada tiene que ver con un proyecto de ley que se impulsa a nivel nacional para modificar la ley 24.014, que es la ley que hoy rige y regula el salario mínimo vital y móvil en nuestro país. Esta ley produce una gran discriminación, lo ha hecho a lo largo de los años y es que excluye a los trabajadores municipales y a los trabajadores provinciales de su aplicación. La ley 24.013, a pesar que el artículo 14.bis de la Constitución Nacional señala con claridad que el salario mínimo vital y móvil debe ser un piso salarial mínimo al que tengan acceso todos los trabajadores del país, sean de la actividad privada o sean de la actividad estatal, la ley al momento de ser reglamentada solamente obliga a garantizar este piso salarial mínimo a los trabajadores de todas las ramas de la actividad privada y a los empleados públicos del Estado Nacional. Pero se olvidó de incorporar a los trabajadores municipales y a los trabajadores provinciales. Esto hace que hoy, por ejemplo, en nuestra provincia, en todas las municipalidades, absolutamente en todas, existen trabajadores que tienen ingresos mensuales por debajo del salario mínimo vital y móvil que rige a nivel nacional y que hoy se ubica en los 3.600 pesos. Gracias. Gracias. Gracias.